La caravana con los restos del líder máximo de Cuba, Fidel Castro, fallecido el pasado 25 de noviembre, llegaron a Santiago, ciudad cuna de la revolución, para recibir un multitudinario homenaje y ser sepultados mañana domingo. En el último tramo de un periplo de cuatro días y después de recorrer más de mil kilómetros desde La Habana, el cortejo fúnebre arribó casi al mediodía a Santiago, en medio de un sol abrasador y a una temperatura de 29 grados centígrados. Con imágenes de Javier Lira, enviado, Notimex.